Agarramos velocidad Hay velocidad Oh, miren que lindo está Acá está la luna, se ve la luna Hay bandera, hay alguna bandera de algún país acá Hay la bandera de un país, acercame un poco Ahí, ahí, ahí Ah, sí, ah Ah, se eleva con el viento Hay superficie parcelada, parece Hay una bandera de un país, acercame un poco Hay una bandera de un país, acercame un poco Hay una bandera de un país, acercame un poco Hay una bandera de un país, acercame un poco Hay una bandera de un país, acercame un poco Y ahora, después de tanto, todo va a prosperar Una luna nueva se habrá llenado de rentabilidad Y hasta el satélite, que no mola, se llega en tu resta Y ahora, después de tanto, todo va a prosperar Y ahora, después de tanto, todo va a prosperar Y ahora, después de tanto, todo va a prosperar